Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos con una de las profesoras que nos da la información sobre ellos, que ellos están manifestando por el sueldo, pero que sea la profesora que nos da la información. Buenos días, profesora. Buen día. Mi nombre es Jordi Blanc, del CIDA de Marinas. Estamos aquí presentes, continuando apoyando a las asambleas y siguiendo el dominio. Entonces tenemos que seguir en la lucha para poder exigir ese derecho que nos merecemos. Gracias. Bueno, señor, profesor, que se viene a esta hora de la mañana, con las profesoras contestando por todo el estado. Para Terracayo Marinas, reportó Pedro Lárez.